¡Ay! Y nuevamente es la chanchona de Antonio ¡Bien! ¡Un salvo por ahí! ¡Solo por ahí! ¡Solo por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Ja! Vení, vení, vení por el rincontito Vení, 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 te tengo un voladito Vení, 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 te salgo bien bonito Vení, 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 aquí en el rincontito Vení, 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 veniste volando Vení, 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 estoy esperando Vení, 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 veniste volando Vení, 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 estoy aguantando Yo te he andado buscando por la seca y la meca Dime mi vidita, donde es que te encuentras Yo te he andado buscando por la seca y la meca Dime mi vidita, donde es que te encuentras Vení, vení, vení Vení, corazoncito, vení, vení, vení Te tengo un voladito, vení, vení, vení Aquí en el rinconcito, vení, vení, vení Que es algo muy bonito, vení, vení, vení Venite volando, vení, vení, vení Que estoy aguantando Vení, vení, vení Venite volando Vení, vení, vení Que estoy aguantando Vení, 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 vení 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 Nos he enganchó, nos he enganchó Dice, para que lo vote Arturo Yo te he andado buscando por la seca y la meca Dime mi vidita, donde es que te encuentras Yo te he andado buscando por la seca y la meca Dime mi vidita, donde es que te encuentras Esto está rico, esto está rico Esto está rico, esto Sabroso Esto, sí Así como dice él Ahí estábamos complaciendo Gracias, gracias por esas palmas de verdad